¿Qué tal mis amigos por ahí? Enviando uno de los boleros Bonitos para mi hermano Giovanni Para mi tío Marco Dice así, se llama 30 monedas, vámonos Treinta monedas te debo Treinta monedas te pago A treinta te pongo presión Treinta vale tu pecado Vete, vete por ahí Vete muy lejos Resiste en venta tu corazón Sin ver que el corazón No tiene presión Treinta monedas te debo Treinta monedas te pago A treinta te pongo presión Treinta vale tu pecado Vete, vete por ahí Vete muy lejos Vete muy lejos Lo que te hiciste es una traición Que no merece ya Que no merece ya Y mi desprecio Treinta monedas te debo Treinta monedas te pago A treinta te pongo presión Treinta vale tu pecado Treinta monedas te pongo presión 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 Treinta vale tu pecado Treinta monedas te debo Treinta monedas te pongo presión 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 ¡Ya! ¡Gracias! Gente de Reynosa, con mucho cariño.